Nosotros como asociación de base, ADU, la Asociación de Docentes Universitarios de La Pampa, estamos en la CONADU histórica y hemos hecho un congreso extraordinario recientemente, el jueves pasado, para resolver el plan de lucha que íbamos a tomar en vista a que nuestros reclamos no son escuchados y en el contexto en que está presentada la situación económica del país, nuestras paritarias que están demoradas hasta junio, hemos resuelto ir a hacer un paro como medida de fuerza y el paro está pautado para hacerlo en dos etapas, la primera etapa es la semana que viene, que la hacemos el 16-17 de marzo y por 48 horas y la otra se hace el 29 y 30 de marzo. Y el 30 de marzo culmina, si bien lo vamos a hacer todas las universidades, estamos en CONADU histórica y también se suma CONADU, la otra CONADU, nosotros somos 26 universidades que nos vamos a reunir el 29, el 30, perdón, vamos a hacer un culmina en nuestro plan de lucha con un plenario de secretarios generales para evaluar el paro y para evaluar si es necesario nuevas medidas de fuerza. Los reclamos están en un contexto social y económico que presenta hoy la Argentina en que nosotros evaluamos desde, en este contexto, la criminalización que está haciendo el gobierno de la protesta social, los protocolos que ha presentado la ministra Bullrich y además, por supuesto, esta postergación que tenemos en la paritaria, que nosotros estamos exigiendo un 45% de recomodamiento salarial, la plena aplicación del convenio colectivo de trabajo y la eliminación del impuesto a las ganancias. Nuestra paritaria se abre en el tiempo, muy separado en el tiempo, entonces nuestros sueldos ya estaban desfasados en un 25%, y además todavía ahora con la inflación que estamos teniendo y los índices que está dando el gobierno, estos de los promedios que está sacando, la inflación cada vez afecta más nuestros salarios y cada vez, bueno, nuestro poder adquisitivo. Así que por eso justamente, el 45%, nosotros estamos muy firmes, la Coronado Histórica se caracteriza por lo combativa que es, lo firme que es en su posición, y eso lo revaluaremos seguramente para el 30.